Y en la treinta se ven las cosas muertas, de las simples cosas, de esas cosas simples que me van durmiendo y en el corazón. Y uno vuelve siempre a los viejos sitios donde enrola vida. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas queridas. Por esta lucha, yo no estoy en el viejo soñando el reloj. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas que me van durmiendo y en el corazón. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas que me van durmiendo y en el corazón. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas que me van durmiendo y en el corazón. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas que me van durmiendo y en el corazón. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas que me van durmiendo y en el corazón. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas que me van durmiendo y en el corazón. Mientras no comprendo, como tanto siempre, las cosas que me van durmiendo y en el corazón.